Pero papi, ¿por qué sin novia? Nosotros también estamos sin novio. Ahí está, ahí está. Eso le gusta, ¿verdad? Solterita, las cuatro nenas del Grupo Caña, Vicky Bolaños, la pechugona, Chini Cárcamo, la Barbie, Jessy Amaya, la morena, y Marisol Trujillo, la más humilde de las nenas del Grupo Caña, que soy yo. Y seguimos con el show. Sabor, este movimiento es que me está quitando el control. Quiero que abran pasos que vengo dando mucho temor. Muevan la cintura, pecho con pecho, que así es mejor. Ahora quiero que te sigas meneando, así. Coge a tu pareja que los merengue, los traje aquí. Grito tropical de mi repertorio y es para mí. Para provocar a los reporteros que hablan de mí. Y después que todos estén meneando. Menealo un poquito. Menealo suavecito. Menealo un poquito. Quiero ver, menealo suavecito. Fácil. Como el jala, jala, que tu salud no puede ser frágil. Hay que sacudir ese polvoril de una forma ágil. A la policía decimos que terminamos casi. Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo. De manera que si me ven los hombres, queden fuertes. Pues hay hombres que se creen generales y están muertos. Y si no me crees y vende el bebé, es bien cierto. Y en mi house merengue, sigue meneando. Menealo un poquito. Menealo suavecito. Sí. Menealo un poquito. Te quiero ver. Menealo suavecito. Y sensual con caña. Con las manos en la cintura sigan meneando, ajá. Empujando a pecho con pecho sigan meneando, ajá. Recorriendo lo más que puedas, sigan meneando, ajá. Y con la nota que tiene tono, que dice que por lo que dice así. Menealo un poquito. Menealo suavecito. Menealo un poquito. Menealo suavecito. En la disco lo conocí. Con él toda la noche compartí. Al ritmo de dos copas nos interrogamos. Y uno de los dos éramos casados. Él presentaba las cualidades de un hombre humilde, de sexo salvaje. Él notaba cosas más latientes que lo deseaba sexualmente. Comenzamos, buscaba calentarlos. En el romance le dije yo algo. Use el sombrero para protegerte. No, lo hago yo realmente. Eres bello, el hombre que quiero. Pero por favor, ponte el sombrero. 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 No hay excusa que no se consigue. En donde quiera se exhibe. No hay cura, no hay solución. Solo el sombrero te da la protección. Quiero estar segura al hacer el amor. Y disfrutarlo juntos los dos. Es que me armenes a los cielos. Que no pare, que sea infinito. Que no pare, que sea infinito. Ponte el sombrero. 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 ¡Esta! Ponte el sombrero. Me da la expresión que tú eres mi pum pum Me da la expresión que tú eres mi emoción Me da la expresión que tú eres mi pum pum Me da la expresión que tú eres mi emoción Me da la expresión que tú eres mi pum pum Me hace el corazón, me hace el corazón Se estamos bailando, se estamos jugando Y el equipo tocando, los maestros tocando Y la gente bailando, y el maestro tocando No, 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 no Vaya nena ¡Gracias!